Canal 6 TV Reducir el número de casos de mujeres con cáncer de mama es el objetivo que el Sistema para el Desarrollo de la Familia tiene con las mujeres ixtapaluquenses. Este padecimiento es la principal causa de muerte de las mujeres con cerca de 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes cada año a nivel mundial, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Aquí con esta unidad móvil ginecológica realizamos estudios de papanicolau y exploraciones mamarias para pacientitas que son más jóvenes y que no se les puede realizar una mastografía. Este padecimiento es lo mejor que podemos hacer es prevenirlo, tanto el tratamiento como en costo como en dolor es muy alto, si no lo atendemos a tiempo, de manera precoz, entonces es muy difícil después tratarlo. Tiene muy buena probabilidad de sobrevida si se encuentran en etapas tempranas, por eso es tan importante hacerse esos estudios cada año. Es por esto que se organizó una jornada de salud en el Centro de Salud de la Unidad Habitacional de Cuatro Vientos para acercar los servicios gratuitos a más población que les ayudará a detectar y combatir este padecimiento. En esta campaña se atendieron a más de 150 pacientes, a quienes se les brindaron servicios como papanicolau, mastografías, exploración mamaria, además de consultas médicas, odontológicas, giroprácticas y servicio de laboratorio. Siempre es complicado porque luego tiene que uno que recoger a los niños, ya no da tiempo y aquí cerquitas pues está muy bien. Bueno, hace un año salí con problemitas, entonces me la tengo que estar haciendo constantemente. Me parece muy perfecto porque desgraciadamente luego solo tenemos la oportunidad de salir fuera de la misma unidad. Agradecer al municipio principalmente de que nos traiga estas cosas aquí, precisamente porque es dentro de la unidad. Cabe recalcar que las mastografías se estarán practicando hasta el día 27 de octubre y el servicio de papanicolau y exploración se realizarán todo lo que resta del año en el DIF Bicentenario, ubicado frente al Palacio Municipal de Ixtapaluca o bien puede usted llamar a los teléfonos 59 72 06 47 o 59 72 35 28 para más información. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.